¡Hola a todos! Bienvenidos a Explícamelo. Hoy vamos a explicarte cuáles son las causas más comunes por las que puedes estar teniendo una mala experiencia con tu wifi, lo cual puede ser muy frustrante. Así que esperemos que estos tips te ayuden a encontrar la raíz de tu problema y así te conviertas en el héroe de tus amigos y extraños en el lugar en el que habitas. Las razones más comunes por las que falla el wifi se dividen en tres grandes rubros. Anotan por diseño, por desempeño y por configuración. La manera más sencilla de ayudarte a entender estos problemas se hará cambiando tu percepción sobre cómo funciona el wifi y yo te voy a ayudar con eso. La señal inalámbrica no es una magia que llega a todos lados como el aire que respiras. Es radiación electromagnética, como la luz, pero por distintas razones que después en otro vídeo podemos platicar. No las puedes ver, sin embargo esta comparación no sirve para entender las limitantes de ambas, pues la luz la conoces bien. Tú sabes que si prendes un foco en una habitación no iluminará toda tu casa. Quizá si en la noche prendes un foco en el piso de arriba puedas verlo un poco en el piso de abajo, ya que rebota por las paredes y las escaleras, pues el wifi se comporta un poco similar. A diferencia de la luz, las ondas de radio pueden atravesar algunas paredes súper delgadas, pero aún así pierden calidad. Es igual que tratar de escuchar una conversación tras puertas cerradas, no importa qué tan fuerte hablen, habrá distorsión y será difícil de entender. Todo dispositivo wifi puede cumplir diferentes funciones y por lo tanto puede tener distintos nombres como modem o enruta. Para ser más sencillo nuestro vídeo lo llamaremos por otro de sus nombres técnicos, el cual es access point o simplemente app. Y ya para pasar a los tips, te explicaré rápidamente algo que se llama patrón de radiación, lo cual como su nombre indica es la forma o figura con la cual la radiación se emite. Acuérdate, forma o figura. En el caso de un foco, imagina que la forma en que emite su luz es como el crecimiento de un champiñón o como una explosión. En el caso de las antenas omnidireccionales, wifi es como una dona y la antena está en el mero centro de ella. ¡Buenísimo! Entonces, entendiendo estos conceptos básicos, veamos cómo puedes mejorar el funcionamiento de tu wifi. Número uno. Posiciona tu dispositivo wifi en un lugar desde el cual pueda transmitir con la menor cantidad de obstrucciones. Imagina que si tuvieras que iluminar todo un lugar con un solo foco, ¿dónde lo pondrías para que te ilumine la mayor cantidad de lugares útiles? ¿Recuerdas que dijimos que un foco emite luz con el patrón de un champiñón? Bueno, tu intuición sería ponerlo en el techo porque su punto ciego es el soque. No pongas tu AP en el piso y mucho menos en el techo. Recuerda que su patrón de radiación es como una dona, así que sus puntos débiles son justo encima y justo debajo delante. Colócalo en una altura media, entre el piso y el techo. Tip número dos. Así como tu casa necesita varios focos, para que tengas un wifi ideal, sin dolores de cabeza, probablemente necesites un repetidor. Puedes comprar uno nuevo, el cual puede conectarse también de manera inalámbrica a tu AP. O puedes utilizar un AP viejo simplemente conectándolo con un cable de datos al AP principal. No es necesario que el AP viejo lo conectes también al cable de tu compañía de internet. Así que a ver, ahí les va. ¿Y qué pasa cuando tenemos dos antenas? Así que vas, escribe en los comentarios. Tip número tres. Evita que entre tus dispositivos y tu AP haya ciertas estructuras. El metal absorbe las ruedas de rato. El agua las absorbe lo mejor. Ciertos espejos y ventanas son vidrios con delgadas películas metálicas, que también interfieren con la señal. Puedes pensar que no hay mucho de estos materiales en tu casa. Pues piensa otra vez. En casas viejas, las tuberías aún son de cobre. Y en los baños, esas tuberías obviamente transportan agua. ¿Qué otra cosa hay en los baños? Espejos. Ahora sabes por qué sientes que los dioses te odian si eres de los que nada más no pueden navegar a gusto en su celular mientras hacen sus necesidades. Una vez que tengas diseñada la ubicación perfecta para tu AP, ahora es importante que también lo pongas a hacer trabajo razonable. Y no esperes maravillas de él. Hablemos ahora de su desempeño. Tip número cuatro. Aleja tu AP de otras fuentes emisoras de radiación electromagnética. Hay muchos otros dispositivos eléctricos y electrónicos en nuestro hogar que por su naturaleza emiten el mismo tipo de radiación que ocupa Wi-Fi. La solución de la tecnología es dividir las emisiones en frecuencia. Sin embargo, te sorprendería saber cuántos dispositivos operan en frecuencias similares o incluso iguales a tu AP. La manera en que los aparatos emisores y receptores se distinguen entre sí es muy similar a cómo nosotros distinguimos nuestras voces de las demás personas. Sin embargo, en un espacio reducido donde hay muchas personas y todos hablan al mismo tiempo con voces muy similares, es cada vez más difícil entender algo, aunque gritemos. Aleja tu AP de teléfonos convencionales inalámbricos y de hornos de microondas. Alejalo también de aparatos eléctricos de alta corriente como secadoras, hornos eléctricos, televisiones viejas, pantallas grandes, airfryer, etc. Mientras más dispositivos emitan radiación, en la misma banda que Wi-Fi, más difícil será distinguir sus propias voces. Si te la vives en tu habitación, a donde de por sí llega con dificultad la señal, imagina cómo lo empeoras si en el mismo cuarto está tu laptop, tu tablet, tu Smart TV, tu videojuego portátil, tu celular. Todos estos dispositivos tienen tanto Bluetooth como Wi-Fi. Si a tu ape ya le costaba trabajo platicar con solo uno de ellos, ahora imagínate con varios. Acuérdate del ejemplo de las voces. Tip número 5. Agarra la onda y cámbiate de canal. No, es en serio, literalmente. Wi-Fi es una realidad para muchos hogares hoy en día. Y aunque aún falta mucho para que todas las casas en México estén conectadas, no cabe duda que ya somos demasiados usuarios de este servicio. Esto provoca que haya una congestión de radiofrecuencias Wi-Fi en zonas urbanas. Seguramente ya te habrás dado cuenta que en tu celular recibes señales de tus vecinos. Por lo cual, obviamente tus vecinos también pueden percibir la tuya. Quizá por ello hayas decidido inmortalizarla con nombres como la contraseña está en tu corazón, o robar Wi-Fi es pecado, Jesus te vigila, o Internet son los padres. No sé, la verdad, háganlo, es muy divertido. Cuando nuestros dispositivos móviles encuentran otros AP, no necesariamente podrán conectarse. Para eso son las contraseñas. Sin embargo, aún así, tienen que platicar un poco entre ellos, aunque sea para ignorarse o borrarse como tú eres. Lo que hacen los AP para no chocar entre ellos es usar frecuencias ligeramente diferentes a las que se les llama canales. El problema es que no hay canales infinitos y en algún momento se tienen que reutilizar. En zonas habitacionales de baja densidad, donde las casas no son contiguas, configura tu AP para utilizar otro canal. O aún mejor, presta atención a cuál es el canal menos utilizado y configura tu AP para utilizar siempre el mismo canal. Aunque los AP puedan cambiar de canal automáticamente según la congestión, los cambios constantes también afectan la calidad. Tip número 6. Empaca tus maletas inalámbricas y migra a pastos más verdes. La inmensa mayoría de los dispositivos Wi-Fi actuales aún opera sobre una banda de 2.4 GHz. Sin embargo, hay dispositivos más modernos que ya operan en una banda superior de 5 GHz. Aprovecha que aún no es el estándar universal y que la adopción por el momento es baja. Y compra un AP que funcione sobre esta banda. Sin embargo, tendrás que revisar si todos tus dispositivos son compatibles con 5 GHz, ya que es relativamente nuevo y puede ser que no se conecten a este ancho de baja. Así que podríamos decir que a la fecha de la creación de este video, es muy probable que todos los dispositivos fabricados en los últimos 2 o 3 años ya cuenten con esta capacidad. Y ya, desafortunadamente también deberás estar listo para pagar un poco más de dinero por un AP reciente de este tipo. Y por último, los problemas más frecuentes que tienen una solución sencilla mediante configuración son... Bájale una rayita. Por defecto, los AP vienen configurados de fábrica para operar a su máxima potencia. Quizá podrías pensar que esto te ayuda para tener una mejor calidad de señal, pero por las razones que ya explicamos, los factores más importantes son... La ausencia de obstáculos y la línea directa de vista. Prueba a bajarle la potencia a tu AP, puesto que esto lo podría estar ayudando a platicar en casas aledañas con dispositivos desconocidos. Utiliza única y exclusivamente el cifrado llamado WPA2. Verás que tu AP ofrece varios otros mecanismos de cifrado, pero por razones que no hay tiempo de explicar en este video. Confía en mí cuando te digo que este es el único que te conviene y te interesa, tanto por desempeño como por seguridad. Cámbiate a los servidores DNS públicos robustos. Lo más común es que tu proveedor de servicio te configure tu modem y que en esa configuración te hayan especificado sus propios servidores DNS. Piensa que DNS son como las páginas amarillas de internet que traducen nombres bonitos y fáciles de recordar como los memes de tusabuelitos.com en números. No a números de teléfono, sino a algo parecido. Puedes utilizar los DNS de Google, claro, si no te importa regalarle tus hábitos y costumbres de internet al algoritmo más metiche del mundo. O puedes usar otros. Y esto ha sido todo por hoy. Como podrán ver, Wi-Fi es un tema muy interesante y lleno de consideraciones. Si aún tienen dudas o si desean saber más este u otros temas de tecnología, no duden en ponerlo en los comentarios. Y por supuesto, para más temas de tecnología o redes sociales, no olviden seguir a 1-0 en todas las plataformas. Yo soy Diana y me puedes encontrar en Instagram como arroba dian-lef. Y gracias por vernos. Nos vemos en 15 días. Adiós.